¡Hey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a la parte 3 de Control. Al final del vídeo anterior conseguimos apoderarnos de la línea directa y nuestro siguiente objetivo es hablar con la señorita Emily. ¿Y el departamento de comunicación? ¡Ay, ay, ay! Perdón, me alegro de oírte. Emily, tenemos que hablar. ¡Oh! Tenemos que hablar la frase más peligrosa de la historia. Venga, hablemos, pecadora. Tengo la hotline. Puedo entender lo que dice Trench. ¡Ay, increíble! ¿Qué ha dicho? Ha mencionado su equipo de gestión. Gente que conoce los secretos de la agencia. Tu jefe, Darling, Tomasi... Pero el GIS se lo ha llevado. ¿Salvador? Es jefe de seguridad. ¿Y Marshall? Helen Marshall, jefa de operaciones. Fue de la CIA. Es dura. Fue con su gente al sector de investigación a asegurar la producción de ARE. Pero no ha vuelto. Tal vez pueda ayudarnos. ¿Cómo llego a los otros sectores? Durante el bloqueo no puedes. Como directora puedes aplicar la anulación manual, pero solo en el sector de mantenimiento. Normalmente el ascensor de sectores te llevaría... Los conecta a todos. Pero durante el bloqueo tampoco funciona. Ya hemos atravesado un bloqueo. Tal vez yo encuentre una manera. Jesse, mira, para no tener preparación, lo estás haciendo de cine en esta situación. Y no sé por qué, pero el GIS no te afecta. Me gustaría hacerte unas pruebas, si estás dispuesta. Tal vez descubramos algo que nos ayude. ¿Pruebas? No sé. A lo mejor te descubre. Aunque no me importaría entender mejor mi caso. Vale. Si crees que puede servir. Genial. Revisaré la documentación interna por si hay forma de eludir el bloqueo. Debemos abrir estos sectores para dar con Darling y Marshall. Mientras, buscaré el modo de entrar en mantenimiento. Cuanto antes lo haga, antes podría anular el bloqueo. ¿El mantenimiento, pues? Aún sigo pensando en el hombre de mantenimiento que nos encontramos al principio del juego. Muy sospechoso. ¡Suscríbete al canal! 4 puntos de habilidad recibidos Misión completada y una nueva misión Anulación Muy rápido primo Yo no puedo leer tan rápido Tengo dos ojos No 500 Mejor ahí Ahora están disponibles Las contramedidas del consejo En el punto de control más cercano ¿Qué contramedidas es eso? ¿Qué? No, se me tiró un pedo ¿De dónde viene? Del culo Eh... No No Es que ya me estoy viendo Que me quiere dar una misión secundaria ¿Eh? No, no, no A mí déjame pa' Déjame pa' Que yo estoy bien Creo que viene del ascensor A ver qué coño te pica Hola Jessy ¿No me quieres hablar de... Del peo? Pues ya está A tomar por culo Fuera Adiós Venga Pringa Pringa A ver cómo es eso de... Yo me voy a sacar al punto de control A ver si desde aquí puedo mejorar el personaje Porque... No me dejaban leer Cagabrones Deja rápido A habilidad Vale Tenemos estas cuatro habilidades de momento Salud 1 Que me aumenta la salud un 10% Energía nos da un 10% más de energía Cuerpo a cuerpo pues más daño cuerpo a cuerpo Y lanzar más daño por lanzar De momento voy a invertir aquí un puntito Sí Ojo Son... Para... Capacidad Desbloquea una mejora de habilidad Chachi Esto cuesta 2 Vete a tomar por culo Vale Me voy a meter un poquito De todo De todo Sí O sea Le doy un... ¿Qué es eso de abajo? Recompensas de Ito Usar un punto más de habilidad Para desbloquear Renura de forma De arma extra Oh... Vale Awesome Y... Si invierto 12 puntos más de habilidad Pues desbloqueo un mod personal Ok Perfecto 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 Vale Muy bien Constructos astrales ¿Qué es eso? ¿Qué es constructo? Hasta construir Devastadora Ah, el arma devastadora Y te pide 5.000 puntos de origen Que tenemos 5.442 5.442 Te pide 8 de lectura indefinida Y 4 Memoria de la casa Vale ¿Y qué es esto de aquí? Ah... Para ir... Ah, puedo mejorar los mods Vale Nivel de constru... No, mejorarlo... Sí, ¿no? Nivel de constru... No, creo que... No es que mejore los mods Sino que mejoro La mesa de crafteo Y me permite Craftear mods Con más nivel Actualmente tienen el nivel 1 Pero no puedo Porque necesito restos de umbral Me imagino que eso lo conseguiremos En la historia Así que a la verga Yo me pillo esto Y ya, ¿no? Oh... Construcción astral Construye una forma de arma O una mod ¿Una mod? Ponía una Es un mod Y contramedidas del consejo ¿Esto qué es? Contramedidas ¿Son misiones secundarias? Mata enemigos sin morir 50 Accepto Objetivo estratégico Guardia del Gis Mata a los guardias del Gis Vale Acepto Mira Todo lo que tú me digas A mí me da igual Yo, yo, yo Ya no puedo aceptar más Bah, pues nada Ir matando Y nos dan puntitos Y cositas Y bueno, ok Ropa ¿Qué ropa? De civil normal No tengo más nada Soy pobre ¿Qué pasa? Vale, a ver ¿A dónde tenemos que ir? A ver Eh... A ver Por aquí Está el ascensor Y a lo mejor Desde el ascensor Nos vemos en mantenimiento ¿Por qué coño Igual de mantenimiento? ¿Qué pollas? Eh, pasillo, acceso Vale, aquí Como he dicho antes El conserje parece buena persona Parece Pero de parecer a ser Hay un trecho, primo El sector de mantenimiento Es la guarida del conserje Si encuentro a Ati aquí Podría ayudarme a llegar A la anulación Puede que fueras tú Quien me trajo a la casa En memorial A pesar del bloqueo O tal vez Fuera Ati Parece que fue él Quien llamó al ascensor Que me llevó hasta el despacho De Trench No va a ser fácil Llegar hasta allá La anulación manual Del director Está en esta sala De control ¿Cómo llegamos? Oh, shit Probemos nuestra nueva arma Capullo Caos, ¿no? Vale, perfecto Toma y saca Sayonara, baby Oh, shit Vale, vale, vale Estamos vivos Y eso me vale Punto de control Check to point Abrete, sésamo Me pregunto si puedo Viajar rápido A otros sectores O tengo que Ah, sí Sigue pollo Mola, mola, mola Que soy la directora Y me estaba yendo Tengo acceso a todo Cabrón Oh, shit Soy cara, baby Oh, shit Perfecto Tomar por culo Pues también es mala suerte Oye Esa mierda explota ¿Dónde está el muchachito? Estaba por aquí, ¿no? O arriba Joder, vaya putada Me dejó con el culo al aire Casi muero Estuve a milésimos A na, na Creo que ya está, ¿no? Sí Despejado Oh, premio Perfecto Vale, vale, vale Voy a pillar estos puntitos de vida Y me imagino que seguimos por aquí, ¿no? A ver Sí Ya hemos llegado Oficina del conserje ¿Qué hay por ahí? Tiene hasta un póster suyo Bien hecho El trabajo es tuyo Un buen sitio para celebrarlo Jipi, satana Ya pasó en la última ocasión Sí que necesito un ayudante Lo curioso es que he sido conserje Se me da mejor que ser directora Pero parece que solo Ati se da cuenta de eso Sí, hola, Ati Oye, tenemos que levantar el bloqueo Si no, no puedo llegar hasta otros sectores ¿Podrías ayudarme a llegar al control manual? Sí, sí Facilísimo Al volver la esquina está Pero antes tienes que ponerte a trabajar Solo un par de horas de labores Algo me dice que no será tan fácil ¿Crees que hay un perro enterrado aquí? Está claro que no eres el gallo más listo del corral Por eso eres una gran ayudante Muy bien Pongamos los hechos sobre la mesa Maquiaos en un parqueo de Surrán Esta casa tiene una plaga bastante importante Ya han fastidiado las bombas de enfriamiento Y los generadores de la planta de energía, Perkele Y la persona jubilada está empezando a sentir Que le aprieta la cabeza Hay que solucionarlo antes de que la planta explote Y desaparezcamos todos como un pedo en el desierto, Perkele A ver si me entero Tengo que arreglar las bombas de refrigeración Y los generadores Si no quiero que explote todo esto Pero no te preocupes Te he dejado instrucciones claras Te pondré al día antes de irme de vacaciones Cuando tengas tiempo después Puedes hacer los trabajos del tablón Vacaciones Vale Si, nadie va a cancelar mis vacaciones o la cosa se torcerá Pero no te preocupes Te vas a encargar y esta crisis se esfumará pronto como el viento Mejor que vayas ahora Así no tendrás que usar la cabeza como pierna La puerta del fondo conduce a la planta La puerta del fondo Estupendo a ti Gracias Ya tengo acceso a level 2 A ver, ¿qué es esto? Nueva misión A ver, a ver, a ver ¿Qué es eso? Quema la basura en torno al horno Echala al fuego Que queme la basura Echala al fuego ¿Qué cojones? A ver, esto Retroceso menos 5% Dispersión de proyectiles menos 7% Munición por disparo menos 6% Ah, mira, no sé El retroceso, no Dispersión Dispersión Vale, después tenemos esto Da nivel de acceso al 1 o el 2 Y las misiones Vale A ver, Jesse ayuda a ti Quemando la basura acumulada En torno al horno del sector de mantenimiento Así, venga Claro Que sí, que sí, titán Ah Tengo que ir por aquí Joder, es que el mapa No sé si no carga O es que No nos lo Entonces ¿Qué pasa si esto explota? Sí, la oí Bueno, yo creo que por aquí vamos bien Por lo menos lo espero Bueno, buenos días Aquí corre peligro, señora El suboficial Aris está dentro Vaya a verlo La ayudará Vale Está por aquí el... Tú Señora Eh Eres Aris Suboficial Aris Seguridad de la AFC Sí ¿No debería esconderse? Soy la directora, señora, ¿eh? Que me voy a esconder yo Todos tienen Aris Todos tienen Aris Estamos en el mismo bando Me llamo Jesse Faden Estoy aquí como directora Para ejecutar la anulación manual del bloqueo Sí, vale Suboficial Aris Seguridad de AFC Solo... Un momento Eh... Es la nueva directora Un placer, señora Dejémonos de formalidades De acuerdo, señora Faden Mire, imagino que se ha fijado en que estamos bien jodidos aquí Estamos resistiendo Pero lo que quiera que controle a mis colegas Está haciendo que rompan las bombas de refrigeración y los transformadores El NSC se está recalentando Y mi gente no puede arreglarlo si les disparan CSN Erga de la agencia Es la central eléctrica Esa cosa de metal que no se calla Salvador, el jefe de seguridad Me dijo que lo protegiera si nos atacaban Lo que hay dentro debe de ser muy peligroso El doctor Darling sabía que lo atacaría Darling, ¿está aquí? No, vino hace unos días Antes de que se fuera toda la mierda Estaba raro y apestaba a alcohol Desvariaba sobre vulnerabilidades Diciendo que solo había un are de gran escala Y que lo necesitaba en otra parte Por lo menos nos dio el modelo portátil antes de irse He mencionado que se estaba arrancando la ropa Como una cabra Darling sabía que venía Gis Me encantaría seguir contestando Pero si no arreglamos los sistemas de agua y luz Este sitio va a saltar por los aires Haré que el personal desbloquee las puertas para que pase Yo me encargo Intenta mantener el Gis lejos de la central Si puedes ¿Gis? ¿Así lo llamamos? Es bueno Mire, las radios no funcionan Así que si encuentra a mi jefe Salvador por ahí ¿Podría averiguar qué plan tiene? A estas alturas seguro que ya tiene uno Estaré atenta por si le veo Desde luego confío en su jefe ¡Hombre! Intenta no morir Joder, vaya ánimos Que... Que a ver Que el Salvador este lo vamos a encontrar Como al... A la... Este... A... Nobita Al Toshiba Al... Al Tobishani No me acuerdo ¿Cómo se llama? El sé que empieza por T Seguramente Seguramente sea un boss Bueno Un logro por Pillar 40 coleccionables Es que... Hay más logros ¿Vale? Hay logro por 80 coleccionables Por 120 Es una locura ¡Uh! Subo ahí Y también por pillar Punto del control Vale Yo tengo que ir por allí ¿No? Ah, mira Puedo... A ver Si voy por allí Yo... ¿Sí? ¿No? A ver A ver Esto es muy raro Para mí Yo vine de allí ¿No? Pero por ahí No hay A ver Yo... No, no Seguro que no tengo que subir Un poco más por aquí O... A ver Espera Arregla Bombas de refrigeración Del CSN Y los conversores de energía Del CSN Podría usar El teletransporte Para la ventilación Pero... No sé Tío No, no, no No sé Yo... Creo que debería ir probando también por aquí ¿No? Hostia Estoy viendo allí al enemigo ¿Eh? Vale Esto va a ser Boom Boom Hijo de puta Hola Por ti Voy a tomar por culo ¿Dónde está el capullo que me estaba atacando? Ahí Vamos a ver si podemos acabar con el... Bicho volador este Me imagino que esquivará esto, ¿no? Sí Ahí está Solucionado Vale Por aquí Los conversores Holy shit No, hombre No Si no hace falta que vengáis Hay que tener más cuidado No podemos ir así a bocajarro Porque... Por lo que veo Nos funden Nos quitan bastante vida Muchas veces he hecho en falta Lo que viene siendo Como más poderes Para ser más letal O... No sé Más Algo más Más movimiento Más... Para esquivar O cosas así Pero... Obviamente eso lo conseguiremos Más adelante No todavía Ya está, ¿no? Perfecto Pero claro Es que me meto ahí Yo en plan Venga Puedo con todo Y no Todavía no puedo No tengo suficientes poderes Solo puedo lanzar cosas y disparar No No tengo manera de esquivar No tengo manera de hacer Otro tipo de ataque más Poderoso A lo mejor Tengo que poner Una mierda de estas ¿No? Eh... Ahí Y eso abre la puerta Eh... Ni, 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 ni Estas Tienes que arreglarlo Antes de que lo... Su puta madre No sé qué coño pone No puedo leerlo No es el buen momento Poco distancia tiene Poco alcance Oh, shit Esto no creo que le dé No Pero yo sí le doy Perfecto Mierda Yo quería coger la bombona Vale, esto también lo vamos a tener que usar Probablemente Mira, vale Creo que ya lo vi Ahí, ¿verdad? Sí Vale, voy a coger uno Que lo voy a ir poniendo ya Venga Para que ¡Sospección! Un 10 Vale, no sé qué coño abrió Qué puerta Que ni idea Música 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 Gracias por ver el video.